12 y 10 minutos en la Argentina y no voy a hacer mucha presentación en este bloque porque ya Juan Pablo se encargó de mencionarlo en un par de ocasiones hablando y anticipando lo que va a pasar en este bloque. Me refiero a la participación de Patricio Oliver Abdala, nuestro especialista habitual en internacionales, enfocado muchas veces al Medio Oriente, pero también de alguna manera fue quien anticipó durante meses y meses todo lo que vendría luego en este conflicto ruso-ucraniano que podemos hacer mención desde hace ya un tiempo. Así que le damos la bienvenida a Patricio. Te saludo, Pato, querido, que sigo esperando el encuentro a ver cuándo va a tener fecha, pero bueno, ya estoy perdiendo toda ilusión. Bueno, en 2023 se renuevan los aires, se renuevan los cambios, así que puede ser un gran año para encontrarnos en la radio. Así que aprovecho también y le mando un saludo a todo el equipo, a toda la gente que está trabajando detrás de los micrófonos. Así que, pero bueno, nada, eso, ya se va a dar, ya se va a dar el encuentro, tenemos que combinar y que haya comida de por medio, ¿no? Comida, arvila y un poquito de todo eso. Me prendo sí a todo, como dice el meme. Bueno, pero no estamos para celebrar en este momento porque están pasando varias cosas alrededor del planeta y no son de las mejores en este sentido. Exactamente, no es nada para celebrar y justamente un día como hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, no sé si se acuerdan ya por el verano del 2022, en febrero, cuando empezó todo este conflicto que, bueno, se esperaba, había una gran movilización en las fronteras entre Rusia y Ucrania, que bueno, que sí, que el ejército, bueno, que Estados Unidos también ha anticipado mucho de que se estaban moviendo mucho las tropas de Rusia hacia la que era Ucrania, y que en un principio no se le dio mucha bolilla y, bueno, y finalmente sucedió lo que todo sucedió y que todos pudimos ver en este mundo tan globalizado de tanta tecnología. Podemos ver hasta cómo avanzaban las tropas por territorio ucraniano y en un principio fueron avanzando sobre algunas regiones como la de Donetsk, Durán y otras más, y hasta llegar, bueno, obviamente apuntaban a llegar a Kiev y ahí empezó todo el exo de la población ucraniana, ¿no? Que en un principio huyeron sobre todo a Polonia, después vimos obviamente muchos corresponsales argentinos y de medios internacionales que transitaban en la frontera con Polonia, que de hecho hay muchos migrantes, para decirlo en este caso, migrantes ucranianos que están todavía en Polonia, ¿no? Y allá por 2022 empezó este conflicto, este conflicto que para algunos iba a durar un poquito, para otros iba a durar hasta mitad de año, y que finalmente hoy llegamos a cumplir el año, ¿no? Tristemente, decimos cumplir el año de un conflicto que empezó muy crudo, hasta por momentos hubo mucha tensión cuando estuvieron cerca de la planta nuclear de Zaporilla, que está ahí cerca de Kiev, una de las plantas nucleares más grandes de Europa, Zaporilla, ¿no? Así que en ese momento fue como uno de los momentos más tensos, porque hasta había enfrentamientos dentro de la central nuclear que hizo peligrar la estabilidad de esta central, ¿no? Y ahí empezaron también otros sucesos que, bueno, obviamente las amenazas, las amenazas de Putin a nivel nuclear sobre las distintas naciones de la OTAN, que bueno, en ese momento también, viste, que se querían, muchas otras naciones se querían aliar justamente en ese momento a la OTAN, como lo era Suecia, como lo era Finlandia, bueno, países que no tenían nada que ver en este conflicto, pero bueno, que se metieron de lleno, que finalmente no se sumaron a la OTAN, a la OTAN Ucrania, pero bueno, recordamos también la avanzada del ejército ruso sobre ya el territorio de Kiev, y bueno, ¿cómo empezó este conflicto de alguna manera? Empezar a involucrar a otros actores, sobre todo algunos actores que los teníamos ahí dormidos, ¿no? Sobre todo China, sobre todo países como algunos que tuvieron que devolver favores como Siria, ¿no? El régimen sirio que tuvo que devolver un poco aquella incursión de Rusia en la famosa guerra de Siria, ¿no? La guerra civil de Siria que duró más de 10 años, cuando se metió en uno de los puertos, bueno, empezó a avanzar también Rusia en lo que era a salvar un poco el gobierno de Siria, a salvar un poco lo que fue la guerra, ¿no? Con el ISIS, todo eso que ya dejamos atrás, pero que todavía sigue ocurriendo mucho de eso. Y bueno, también empezaron como a meterse también estos actores dentro del conflicto ruso-ucraniano. China, con un toque por ahí un poco más distante, ¿no? Un poco más de, bueno, este es un conflicto entre Rusia y Ucrania, nosotros no nos metemos, pero a su vez seguía comerciando con Rusia. Ya recordemos que Rusia fue altamente multado y vetado en un montón de factores económicos, sobre todo en Europa, ¿no? Todas las empresas rusas que estaban en Europa, de alguna manera fueron bloqueadas. De hecho, podemos meternos hasta en el fútbol, ¿no? Se acuerdan del Chelsea y el dueño de Abramoich, que hasta lo echaron directamente del Chelsea, ¿no? No hubo muchas chances de negociar. Como que fue un conflicto muy grande. Perdón, Patricio, justo que haces mención de estas sanciones, la idea, también una de las nociones principales de estas sanciones económicas era desgastar justamente al gobierno, al poderío ruso, de cara al conflicto inminente también con Ucrania. Exactamente. Era desgastar un poco la economía de Rusia para decir, bueno, lo debilitamos por este lado. Pero bueno, tenía otros factores que no estaban tan al tanto, o sí, estaban al tanto, obviamente, ¿no? Que eran los comercios que tenía Rusia y China, como que de alguna manera salvaba de alguna forma su economía. La economía rusa, si bien estaba un poco ya devaluada, ¿no? La economía venía en picada en ese momento. Se salvó de alguna forma, ¿no? Digo, entre estos factores de comerciar con China, comerciar con países como Irán, con otros países que finalmente no sancionaron a Rusia del todo, ¿no? Porque convengamos que hay países que no terminaron de sancionar. Pero bueno, esto también trajo problemas de índole energético, ¿no? Porque Rusia es el mayor proveedor de gas y de energía a toda la región de Europa. Este gasoducto que se había hecho en su momento hacia Alemania, que fue cerrado, bueno, como que Alemania tampoco terminaba de decir, bueno, no, lo vetamos, no lo vetamos, pero la energía y el gas lo necesitamos. O sea que Europa también tuvo un conflicto energético, tiene un conflicto energético hoy en día, que mucho no se muestra en los medios, ¿no? Pero que realmente sucede que hasta lugares como en Francia, por ejemplo, se han puesto medidores de gas para ver el uso del gas que se usa acá, nada para la zona, para controlarlo un poco, porque el precio del gas se ha disparado mucho. Que bueno, eso también después hay el compañero nuestro de la radio que va a comentar cómo influyó también en América, etcétera, pero que trajo grandes conflictos, el conflicto de los granos también de trigo, el maíz, que se vetaron también, que Rusia negó dejar salir desde los puertos de Ucrania, que se fueron acumulando, y eso hizo que el precio también a nivel internacional subiera. Bueno, y fueron muchos factores que fueron afectando durante todo el año pasado, los combustibles también, toda guerra que se produce en cualquier lado hace subir los combustibles a nivel mundial. Y bueno, y así se fueron metiendo los factores, ¿no? Después se vieron que también incursionaron dentro del territorio ucraniano, hasta fuerzas chechenas, ¿no? ¿Se acuerdan los chechenos que en su momento se enfrentaban mucho, que los tenían ahí acorralados siempre a los rusos? Bueno, hubo grandes sucesos de la historia, entre chechenos y rusos. Bueno, en este caso también, fue como equipos de élite de chechenos entrando en Ucrania. Bueno, fue como una guerra muy diversa, digamos, de alguna forma, muchos factores diferentes, muchos incursionantes ahí, metiéndose en territorio ucraniano. De hecho, bueno, llegaron a bombardear un montón de estructuras dentro de lo que es Kiev, perdón. Y que después, con el tiempo, fueron retrocediendo. También vimos que Rusia tuvo muchas bajas y que, obviamente, toda la ayuda militar que fue teniendo Ucrania hizo que mucho del ejército ruso empezara a retroceder. Retrocedió bastante en el territorio. Pero bueno, últimamente también se ha visto que el poderío armamentístico que le pasaba desde la OTAN y desde Estados Unidos y otros países de Europa hacia Ucrania como que en algún momento se estaba empezando a escasear, ¿no? Entonces dijeron, bueno, empiecen a racionar un poco mejor las municiones porque es probable que si esta guerra dura mucho más de un año y medio, no creen que puedan aguantar tanta, digamos, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de estas armas, ¿no? Eso lo estuve leyendo en varios medios internacionales. Como que a Europa le pide un poco de... que sea un poco más precavido con el tema del uso irracional de las armas que le están suministrando y bueno, con el tiempo veremos qué pasa, ¿no? Pero esto va para largo, parece ser, ¿no? No parece ser que no va a terminar a corto plazo y hace poco, bueno, como para ir también sumando cositas que se han dado y para la gente que está siguiendo este tema, hace poco Putin dijo que no se va a sumar a estas inspecciones que se hacen a nivel de armas nucleares y hasta se dijo que se han movilizado nuevamente estos misiles ultrasonicos súper potentes que tienen que son los SATAN que tiene Rusia que son armas muy peligrosas a nivel nuclear y que pueden llegar de un lado a otro a nivel global y que eso sí se... eso sí desencadenaría algo que ya lo hemos hablado acá y que no queremos ni siquiera volver a tocarlo, pero bueno, siempre está latente eso. No sabemos tampoco cómo puede reaccionar un presidente en este caso, un presidente, un mandatario de esta índole en una situación de extrema, pero bueno, ya se han amenazado varias veces distintos, bueno, Putin y otros presidentes como Zelensky y también en el caso de Biden que está ahí, no sabemos tampoco cómo está a acorde Biden para estos temas, ¿no? Pero bueno, está todo ahí pendiente de un hilo, es todo muy peligroso, muy tenso y habrá que ver cómo se sucede en estos primeros meses del año, sobre todo marzo y abril, qué pueda llegar a pasar con esta ida y vuelta de ataques entre Rusia y Ucrania que puede ser peligroso, ¿no? Nuevamente, la zona y Europa se ponen en tensión por estas, no, obviamente amenazas que tuvo Putin hace poquito luego de que no se sumara a las infecciones. Pero bueno, hay un montón de países que me dicen cumplir a rajatabla los acuerdos nucleares y bueno, son los que más cantidad de abastecimiento de nuclear tienen en el mundo, ¿no? Tal cual. Bueno, Patricio, completísimo también este repaso por lo que pasó durante un año y un poco más también de este conflicto. No sé si te queda algo en el tintero, pregunto, porque siempre por ahí corto ya la charla y quedó alguna pastillita, alguna perlita también para mencionar, algún dato para agregar. No, yo dejaría algunas preguntas como por ejemplo, bueno, obviamente, qué opina por ahí la audiencia de qué pueda llegar a pasar a futuro con este conflicto y bueno, también decir, bueno, hay muchos países que se han involucrado en esta guerra y entonces deberíamos llamarlo guerra mundial o no guerra mundial. Muchas veces se ha puesto en jaque este tema en los medios a diferencia de otras épocas, digamos que muchos países que luchaban dentro de un territorio en la guerra mundial y habría que ver si esto es una guerra mundial o no, de las nuevas guerras, pero bueno, convengamos que toda Europa o muchos países de Europa están metidos, Estados Unidos está metido y otras naciones también están ahí latentes para ver cómo ayudar por un lado Ucrania y otras naciones con peso a nivel mundial son como más precavidas, como que tienen más precaución a la hora de meterse ahí, bueno, digamos que China está pero no está, India está pero no está, Francia si bien ayuda es como que sí hasta ahí las otras potencias asiáticas no suelen marcar mucho el territorio en este tema pero bueno, Japón también que está ahí está como a la expectativa de que pueda pasar pero bueno, los países de Europa sí están metidos apoyando a la OTAN y otros países que obviamente son espectadores dentro de la misma Europa pero bueno, veremos cómo se desarrollan en los próximos meses para mí marzo y abril pueden ser claves para saber qué pueda pasar o cómo se va a desarrollar esto por ahora la paz lejano Muy bien muchísimas gracias Patricio Olivera y vos sabés que estaba haciendo memoria apenas comenzamos la charla que nosotros un año atrás nos habíamos encontrado ¿te acordás? y nos pusimos a ver cámaras de vigilancia en distintas localidades ubicadas en Ucrania y pasamos una noche mirando videos de las movilizaciones los sonidos de alerta y demás recordaba esa noche que nos habíamos juntado Exactamente me acuerdo de eso y ojo que mucho de eso volvió también porque ahora Rusia no se mete de lleno tampoco con el ejército sino que directamente hace bombardeos de las distintas localidades de Ucrania Muy bien bueno fue la palabra de Patricio Olivera a quien agradecemos tirate las redes para que te sigan y te alcancen PatoApp en Twitter es ahí pueden seguirme Muy bien dicho lo correspondiente nosotros les saludamos gracias Patricio buen fin de semana Talleres dijo el presidente Talleres que ya está a punto de ser un equipo que pueda pelear ser campeón en el fútbol argentino solo eso te digo ojalá gracias Muy bien nosotros ahora lo que vamos a darle paso inmediatamente es a Karen Avallay con noticias de medio ambiente también relacionadas justamente con estas fechas de lo que estamos hablando hoy en esta parece una emisión especial del noticiero pero en realidad es que mucho de lo que se habla y lo que refiere a noticias no solo de Argentina sino internacionales tienen que ver justamente con este conflicto bélico en territorio ucraniano que implica a gran parte del mundo así que nosotros ahora le vamos a dar paso a Karen Avallay con las noticias de medio ambiente así que cuando esté todo ok tenemos si viene Karen no me equivoco porque yo por ahí meto la pata puede ser que presento una columna que no va pero si tenemos a Karen entonces le damos la bienvenida a Karen Avallay con noticias de medio ambiente Bueno hola a todos como están bueno esta semana les quería contar sobre un aniversario que surgió fue en este caso el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania cumplió un año esta semana desde que se iniciaron bueno los bombardeos en la ciudad y demás bueno y más allá de los efectos que obviamente esto está teniendo a niveles geopolíticos y demás obviamente los impactos en la ciudad y en la gente que vive en el país también me parece importante destacar o conocer como otra de las consecuencias que está teniendo este conflicto bélico en términos de desastres ambientales que se están produciendo en el país por bueno por esta situación que incluso van a seguir afectando mucho más tiempo del que pueda llegar a durar este conflicto esta semana salió un informe de la ONU que detalla algunos de esos efectos que está teniendo la guerra en el ambiente según datos del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y sus asociados los daños fueron en muchas regiones del país durante el conflicto bueno fueron en centrales nucleares en lugares que proveían fuentes de energías no renovables como bueno buques y refinerías de petróleo y también en demás industrias contaminantes y esto principalmente lo que provoca son múltiples sí o sea contaminación atmosférica y una contaminación potencialmente grave sobre todo de las aguas subterráneas y superficiales también la infraestructura del abastecimiento del agua incluida las estaciones de bombeo las depuradoras y las instalaciones de alcantarillas también sufrieron daños bastante considerables y esto bueno sumado a que se vertieron algunas sustancias tóxicas en las napas y demás bueno esto está produciendo que el agua que hay en la zona no sea apta para consumo además de todos estos daños también es importante destacar los que están sucediendo en la biodiversidad en general de la zona algunas imágenes que se obtuvieron por satélite demostraron un aumento significativo de incendios en diversas reservas naturales y zonas protegidas así como en zonas de bosques se calcula aproximadamente que 900 de las áreas naturales protegidas de Ucrania se vieron afectadas por estas actividades militares de Rusia y que alrededor del 30% de todas las áreas protegidas de Ucrania que cubren 1.2 millones de hectáreas están sufriendo los efectos de la guerra según la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE los bosques fueron destruidos por los incendios que provocaron los bombardeos y por el mal uso de las fuerzas rusas de las fuerzas rusas perdón y muchos de ellos además están llenos de vehículos militares destruidos o abandonados es bien sabido que las guerras destruyen hábitats matan a la fauna generan contaminación y producen y todas estas consecuencias se extienden por décadas incluso después de que los conflictos ya hayan cesado es por esto que se afirma que el medio ambiente es como una víctima silenciosa de estos conflictos además bueno la contaminación causada por el amplio uso de las armas y todos los vehículos militares destruidos también plantean un importante problema y de los residuos obviamente tóxicos que generan en la zona Ucrania es un país sumamente importante para Europa porque alberga más de un tercio de la biodiversidad del continente además de que hay cientos de plantas químicas o de minas de carbón y más de una docena de reactores nucleares es por esto básicamente que siempre se está alerta de todos los bombardeos y demás que suceden en zonas cercanas a estas plantas obviamente para que no se produzcan desastres ambientales mayores siempre ahí está por ejemplo bueno por la cercanía el fantasma de Chernobyl entonces es muy importante por eso también no quiere decir igual que que la guerra ya no haya dejado bastante desastres ambientales en la zona y bueno y que sus consecuencias son inmediatas pero bueno también van a ser a largo plazo para la salud humana y los ecosistemas como con respecto a esto un dato a tener en cuenta es que solo entre 1950 y el 2000 más del 80% de los principales conflictos armados del mundo sucedieron en puntos críticos de biodiversidad o sea en zonas ricas en especies endémicas pero amenazadas entonces bueno ahí también hubo una gran consecuencia a la biodiversidad por otro lado teniendo en cuenta otros conflictos bélicos que fueron sucediendo en los últimos años tenemos el caso de Irak que según un estudio después de 30 años de guerra se transformó en uno de los países más contaminados del mundo y actualmente en ese territorio existen altos niveles de radiación y otras sustancias tóxicas derivadas por ejemplo del uranio empobrecido que se utilizó durante la guerra del golfo y la invasión de 2003 y bueno y esto claramente tuvo efectos en la salud de la población porque provocó aumento de efectos congénitos y de incidencia de cáncer en las personas el programa de las naciones unidas para el medio ambiente está destacando con este informe los efectos el peligro que implican los efectos a largo plazo de las guerras para el medio ambiente y la salud aunque este organismo en realidad lo que hace es realizar evaluaciones ambientales luego de los conflictos y de esta manera poder ayudar a los gobiernos a trabajar en las consecuencias ambientales que ocasiona la guerra pero bueno un dato a tener en cuenta es que en realidad no existe un fondo específico que cubra esas evaluaciones y por eso tampoco hay un fondo particular que que bueno que pueda ayudar a reparar todo esto por eso hay que recaudar fondos para cada conflicto de los donantes interesados así que bueno esto fue un poco el informe que sacó Naciones Unidas en referencia a este a este aniversario del año del conflicto esperemos que bueno nada se pueda suceder se pueda resolver lo antes posible principalmente bueno por la gente que vive en Ucrania bueno y en segundo lugar obviamente por los efectos ambientales que va a tener también en la zona por lo que les estoy explicando recién y que esto bueno obviamente no pueda tener tantos efectos a largo plazo no solamente para la salud humana sino también para la biodiversidad de la zona así que bueno esto fue un breve repasito de lo de esta noticia de la semana así que nos estaremos encontrando la semana que viene muchas gracias muy bien fue la palabra de Karen Abayay con toda la actualidad medioambiental de Argentina y el mundo nosotros ahora rápidamente porque nos pasamos de lo que tenemos cronometrado tenemos que ir a un flash informativo a música y ya volvemos con muchísimo más noticero en la última media hora que nos queda de programa empieza la carrera presidencial con actos y entrevistas en medios partidarios Daniel Scioli y Horacio Rodríguez Larreta comenzaron sus campañas de precandidaturas presidenciales aún se desconocen fórmulas electorales planes de gobierno y si habrá paso aumento en marzo la administración nacional de seguridad social ANSES anunció una actualización de haberes para jubilados docentes desde marzo el importe será de 18,69% para inicial y secundario y de 21,57% para universitarios cuatro años ninguna respuesta este viernes se cumple el cuarto aniversario de la desaparición de Arshak Karanian efectivo policial porteño la policía de la ciudad principal sospechosa es la responsable de la investigación del caso un año de guerra se cumple el primer aniversario del conflicto bélico en Ucrania y Cancillería Argentina emitió un comunicado reafirmando los principios de soberanía y rechazó la violencia como resolución de conflictos la última prueba este jueves por la noche la selección argentina de básquet masculino superó a Canadá 83 a 72 por las eliminatorias mundialistas el domingo en la última fecha juega ante República Dominicana y de ganar asegura un lugar en el mundial que se jugará este año y de ganar